Eh... ¿Cuál es la película, mandanita Pacheco? Uh, Sancito mandó uno de cuántas a veces de biología. Vamos primero cuál es la película, ¿no? Debería... ¿Te consideras un verdadero cinéfilo? Hoy tendrás que adivinar la película tan solo por una imagen. No te asustes, que te daré alternativas. Luces, cámaras... Eh... ¿Cuántas? No dicen cuántas son encima. Qué mal que está, eh. Hey, quiz. Primera película. ¿Se te hace familiar? Tiene la velocidad rápida. La película es Black Panther. Wakanda Forever. Señor de los anillos. Correcto. Se llama El Señor de los anillos. Esta película me dio mucho miedo. Huye. Se trata de... Huye. Huye. El Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Siguiente película. Venom. Venom. ¿Ya la viste? Black Widow. Black Widow. Marry y Harry Potter. Black Adam. Mirá, es re nuevo el test. Black Adam. Esta película se llama Black Adam. Me encanta esta película. A mí también me encanta. Este es la... Un nuevo universo. Spider-Man Un Nuevo Universo. Fragmentado. Fragmentado. Ahora un clásico. Un clásico. El club de la pelea. El clásico. Es el club de la pelea. Es el turno de DC. ¿De cuál crees que se trate? Escuadrón Suicida. Correcto. Se llama Escuadrón Suicida. Oh, la ciudad... No, Uncharted. 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 Avatar. Voy a poner Sonic. Avatar. Nos confundamos con el asunto. Este, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Your Name. Your Name. Esta es Lady Bird. La película es Lady Bird. ¿Cuántas películas ya vas aceptando? No sé. Morbius. Morbius. Cruella. Cruella. No veo la imagen. Es Coda. Correcto. Se llama Coda. El Crepúsculo. Crepúsculo. Siguiente película. Es Duna. Lo sabía. Eternals. Eternals. Eres muy bueno en esto. Gracias. Esa es Diario de una Pasión. La vimos acá. Diario de una Pasión. El Rey Richard. Es muy divertida. Esta no sé. Es Buscando a Nemo. Ah, la concha de la madre. Me cagaste. Me cagaste. Dragon Ball. No. Esta película se llama One Piece Film Red. La siguiente ganó un premio Oscar por mejor película. Sí, es muy buena película Parasite. Es Parasite. Es Parasite. Oh, esta es una película de Marvel. ¿Sabes cuál es? Sí, Adventure Endgame. Avengers Endgame. Pronto Sophie Dragon, bienvenida. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Top Gun. Correcto. Se llama Top Gun Maverick. ¿Lo sabías? Top Gun. Sí, lo sabía. 1917. 1917. La La Land. La La Land. Una película animada. Creo saber cuál es. Encanto. Yo también. Yo también sé cuál es. Vos sabés porque estás haciendo... Uh, esta poronga. Eh, la ciudad perdida. La ciudad perdida. Eso, es Zootopia. Zootopia. Interestelar. Interestelar. El Wall Street. El logo de la Wall Street. El logo de Wall Street. Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Eh, Enola Holmes. La película es Enola Holmes. Una de las rocas. Jumanji. Jumanji, el siguiente nivel. Yo creo que si ponían... Si ponían tres de las rocas, ahí ya nadie adivinaba. Esta es... Eh, no miren arriba. No miren arriba. Siguiente película. Eh, Sally. Sally. Eh, Mujer a Felicidad. Esta película se llama... En busca de la felicidad. Eh, Scott Pilling contra el mundo. Eh, Mulan. Peliculón, Mulan, por favor. El Free Guy. Free Guy. El John Wick. John Wick. Drive My Car. Peliculón también. Que peliculón también. Drive My Car. Esa película es algo antigua, pero me sigue gustando. Es el laberinto del fauno, no es tan vieja. El laberinto del fauno. ¿Cuánto es tan antiguo? Mucha tuya. Esta cuál es? Ah, esta es... Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. ¿Cuántas son, chicas? Civil War. Yo también quiero que me pongan aquí. ¡Oh, mierda! ¿Qué está ahí? Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Me gusta nervioso. Buen video, buen video. Muchas gracias, Clayquiz. Por eso te he invitado. En serio, me gustan mucho gustos los videos. Gracias a todos los seguidores por dejar sus comentarios y respuestas en el video anterior. Fue muy divertido. Ah, me asusté. Bienvenidos para... No quise hacer eso. Bueno, eh... Respondí casi todas. Me cagaron ahí, este... Me cagaron ahí. Eh, pero... Familia, Clayquiz. Este, pero bueno. Eh, la verdad me siento cubierto en lo que es el, este, la materia cine. Yo hoy me siento, este, me siento correcto. Estoy bien. No necesito practicar más ahí. Pronto, Pinarelo. Pronto, Brenda. Yo simplemente vengo acá a darte ánimos y a recordarte lo que dijo el gran Rocky cuando estaba preparando a... A el hijo de Apolo que le preguntaba, ¿contra quién peleás? ¿Contra quién peleás? Y le mostraba el espejo. Y vos no peleás contra el con el que te estás cagando trompadas. No, vos peleás contra vos mismo. Tal cual, tal cual. Vos podés, Jorge, dale, dale. Vos podés. El único problema acá es que cuando ya no te empieza a salir, te cerrás. Pero vos podés, vos podés. Dale, 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 dale. Me ha pasado siempre, me ha pasado siempre. Sí, sí, sí. Me cierro, me trago, me encubulo, me pongo de mal humor, todo mal. Pronto, Pinarelo, futuro campeón. Yo confío en vos, pero por supuesto que confío. Una sugerencia, que esto no hace falta hacer un kiss, sino googlear y leer cuando tengas tiempo. A ver. El tema de geometría, los lados y los nombres de las figuras y sus lados. Hexágonos, pentágono, hay algunos que son más difíciles. Los que tienen dos helados y todo eso. Y nada, pegarle una repasada a eso que capaz te preguntan. Sí, sí, eso también es. Eso que es parte de lo que es el mundo de las matemáticas para mí.